hola bienvenidos y bienvenidas y bienvenides a cómo salir del closet hoy vamos a hacer un vídeo especial muy especial vamos a hacer nuestra rutina de noche en pareja estoy muy contenta estamos muy contentas de hacer este vídeo saben por qué porque todo lo que van a ver es exactamente lo que hacemos todas las noches la gente nos pregunta qué hacen en la noche no sé qué por dios quédense mírenlo porque fue muy difícil grabar este vídeo porque es como lo que haces todos los días sin más preámbulos arrancamos estoy preparando el trípode estamos abriendo todo para grabar quiero decirles que esto ya lo hicimos muchas veces hoy cuando venimos de grabar y primero grabamos todo con para una nueva sección que no la puede ser todavía con una amiga a la mañana todo en palermo grabamos cuatro vídeos de ahí nos pasamos a la casa de con y bayarini que ya la vieron en las historias seguimos grabando y ahora la tercera vez que lo vamos a mover vamos a arrancar nuestra rutina de noche así eso de moneda 25 centavos es para ajustar esto se usan monedas de 25 centavos y todo vean acabamos de terminar de grabar les confesiones y vamos a ir a pasear los perritos y va a desarmar todo lo que tenemos que desarmar y aquí el desastre de la cocina vamos a seguir a sofita let's go vamos a ir a buscar la comidita la comidita de los bebés upa si es un test eso eso es una araña ay me asusté que agarro un tipito mirá la felicidad de ellos platos si india zorro india zorro zorro india aceite de coco unos malcriados te gusta el aceite de coco y ahora acompáñenme yo le he de comer a las gatas ven como venga 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 el mejor momento del día para ellos pasean dos veces por día india se deja Como India se deja tal cual Zorro no Es un desastre Es realmente un tema Ponérselo a zorro En realidad le encanta, pero no sé por qué se pone tan loco Y ahí va, zorro pegándole Y Valentina trayendo bolsita Y sí, mi amor No se puede dejar la caca Ahí viene ella, la reina de la manada Casi la atropella No saben lo que tiran estos dos bichos O sea, a otro nivel, ¿no, mi amor? Tú mirá Ahora entiendo por qué me doy las cervicales Cuello, brazo, todo, mirá, mirá, mirá esto Es increíble Es una cosa espectacular ¿Qué pasó ahí? Y ahí me cansé Los abandoné No, pa Nah, las viniste a buscar Si no podés sin ellos, no podés Bueno, hoy llega este momento del día Donde te pones el zapito No, Dios, qué vergüenza No puedo creer esto Bueno, yo no me veo de atrás, ¿qué querés que haga, mi amor? Bueno, nos ponemos, eso, aceite de coco Adelante, adelante Con lo que nos limpiamos los ojos, la cara Usamos aceite de coco para todo ¿Te diste cuenta? Sí, para sacar, principalmente para sacar el maquillaje Que es lo mejor Ah, hola, monstruo Parezco un coso de cera Sí, te amo, mi amor Bueno, ahí voy yo con mi cepillito ¿Qué es eso? ¡Eh! Mi amor Y bueno, gorda Venía a mostrar cómo sale toda la porquería Qué asco Ahí me saco los aros Y me pongo jabón yo Sí, muy bien, mi vida Aros out Me encanta Gaspar Ay, qué linda Oh, mírame Bendito koala Soy un koala Soy un koala Con las orejas son más koala que nunca Oh, mira cómo te beso la espalda ¿Te gusta? Qué rico olor Le voy a estar pensando Ay, qué rico Qué rico Y ahí te estoy alcanzando la toalla Te alcancé la toalla Soy la mejor Uy, mi amor, ¿qué te pasó? Ahí Me entra jabón en el ojo Koala de nuevo Y ahí va ella con sus sueritos Tengo que poner cosita para la rosácea Sí Luego me pongo otro aceitito Juro que todas las noches hace lo mismo Se pone como 10 cosas No, 3 No, mentira Cuatro Cuatro Más la crema Cuatro Más el spray Cuatro, nena, cuatro Mira, esa ¿El colegajo? No No Jamás Out, out Ay Hola, hola, hola Sí Wow Bueno, me quedó increíble el pelo Por favor, loco, por Mary No, es que saben qué Me hice un gel que lo empecé a probar Y me quedó todo el pelo parado Tipo Parece como plasticola lo que me puse Pero bueno Yo me río Y ahí no sé qué me pasó Estoy, bueno Ya estoy como cansada que me huelas No, no es verdad No Y llegó el momento de bajar Hermoso momento, ¿no mi amor? Y a pedir la comida que yo quería, pizza Y Valentina no pidió nada Yo no quería pizza Quería una ensalada Una ensalada Siempre me hueles Por las dudas Entonces, como quería comer ahora Estoy pidiéndole una ensalada Sí, muy rico Y llegó mi pizza Wow Ojalá pudiera comer pizza Si podés Mi pizza sería acá Sí, pero no es tan rica Sí que es ¿Qué es eso? Picor Picor No, eh Pimentón Y tu albahaca Sí, te robé una hoja de albahaca Porque Te quería darle un gustito Susan, a ver ahora me robaste mi albahaca Que me compré el otro día Miren la pizza de mi amor Wow Yo me pedí una ensaladita Que ahora está viniendo Ella tan fit No, yo tan celíaca Y vos tan no celíaca Miren nuestras luces Marvellous Esta es un poco chanfiada A ver Esta es una plantita Que me regaló mi amor También a mí Esa es la plantita Que me regaló mi amor Hace un par de semanitas Qué linda quedó Mira para el costado Mi amor está súper chanfiada Está No sé ¿Qué le pasa? Me parece que no le gusta Y ahí viene ella Y ahí viene ella ¿A dónde nos vas a llevar? Ah Nos vas a llevar al Oh, la terraza Se hizo la luz Sí, quería mostrarle El resto de tus plantas Porque tenés esa Pero tenés tus cactus también ¿Pero sabés lo que me da bronca? Que yo antes tenía muchísimas más Y ahora ya no tengo tantas Porque el sol Como que me las mata Yo soy muy fanática Ahora Vos te das cuenta Dónde vaya Está la pizza conmigo Siempre No deja la pizza Mirá los pelos Amo Se electrocutaron Qué linda que te queda la luz Está súper frizz Me encanta cómo te queda la luz atrás Oh, es más linda Ahora no soltás la pizza Ni aunque Ni en pedo Sí, veo Vení, mirá Adentro Estoy mostrando tus cactus Ay, mi amor Tus suculentas Esa sabés de dónde es, ¿no? Sí, de allá, de la otra casa Sí, es de la otra casa ¿Y el cactus? Oh, y ese ¿Te acordás de dónde es? No Me lo regalaste la primera vez Que fuimos a ese pueblito Ay, ya me conocí Y esta está medio medio, ¿eh? Hay que ponerle agua No, agua tiene Me parece que no le gusta el lugar Bueno, está como Para mí, no sé Me le gusta el lugar Yo sigo comiendo pizza No suelta la pizza Nunca Tengo hambre Adentro Sí, qué rico Está muy rica Me la voy a comer toda Oh, oh Bueno Y ahí vamos Oh, llegó mi ensalada Te llegó tu ensalada, mi amor Qué bien No sabes lo Y es la primera vez que lo pido Fue como así como Me mandé Ahora creo que te mandas un bailecito Como siempre Una vegetariana Valentina tiene un tema Sí, amo Me sentía de un tema Que cuando está por comer O come Y tenía mucha hambre Baila Buah El amor incondicional Hola India Elion Estás contenta Mirá tu cara de contentitud Tenía mucho hambre Y bailás, mirá Sí Siempre baila Tipo Cuando tiene hambre Baila Qué importante es Intentar Correr todo Para sentarse Comer las dos Aunque sea un rato Sí Es terrible Tener la oficina en casa No es fácil No, no es fácil Y charlar Momento de conexión Y de contarnos Las cosas que pasaron ¿Qué? Nuestros días ¿Qué estábamos hablando? Si bien estamos todo el tiempo juntas Mi amor Hay cosas que a veces No hacemos juntas Yo sé Pero ¿Qué estaríamos hablando? Ey, me limpio la boca Sin servilletas ¿Vos te estáis cuenta? Amo ¡Qué mal! Parezco un niño Sin servilletas Me encanta Sos vos Natural Natural Está bien De algo estamos hablando ¿Qué me estás diciendo? No tengo idea ¿Qué te estaré diciendo? Me parece que te estaba hablando Del tema de las litros de soda Qué interesante ¿No? Sí Me parece que Yo comiendo la pizza Mirame como pizza Parezco un orangután ¿Por qué seguís comiendo pizza? Parezco un orangután 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 No, orangután Ay, orangután Pensé que se decía No, mi amor Bueno, me acabo de enterar ¿Por qué seguís comiendo pizza? Eso es lo que no entiendo Estaba increíble Pero es como hace dos horas Que estás comiendo pizza Y me comí la pizza entera Eran seis porciones Y me comí la seis Y yo con la ensalada Igual está muy rica esa ensalada Quiero decirlo La pizza ni te cuento Siempre mastico así Qué horror No, ¿por qué? Porque parezco un castor No, no sos un castor Ah, como que te lo dejás en la boca Una ardilla Claro, una ardilla parezco Sí, eso Comés como una ardilla Como una ardilla Eso puede ser Adiós Oh, yeah Último paso de la noche ¿Qué estás bailando? Estoy contenta Porque ya me voy a ir a acostar No puedo más No das más No Caíste Sí Dice Dientes Toca dientes Y Vamos Hilo dental Fundamental Hilo dental En serio Todas las noches Por favor Higiene bucal Yes Oh, por Dios Mi pelo no mejora No mejora para nada Estoy serruchándole Todas las noches A troden Vamos con la pasta Pasta de carbón Así es Para limpiar mejor los dientes Un poco para vos Un poquito para mí Y a darle Un ratón Mientras nos amarruncamos Tengo sueño Más linda Tengo sueño Cuando tengo sueño Sí Es así Wow Bien, mi amor, ¿eh? Me gusta Me gusta Me gusta ¿Viste? Dentro Ay, al paladar A troden Muy bien Mi amor Que no quede en ninguna zona Nada, nada, nada Todo listo Preparados Ya ¿Quién? Yo estoy aburrida Ya me aburrí Lavarme los dientes Sí, te veo Como siempre Listo Mira conmigo Siempre me quedan Los costaditos Cuando me lavo los dientes Y vos me miras Y te reís A mí me haces reír ¿Qué querés que te digas? Buche, 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 buche Siempre me haces reír Plaquita de noche Porque las dos bruxamos Adentro Y me aguardan el tiburón Y le pego al vidrio Siempre voy rodeando Siempre Bueno Por fin Allá va Y yo pensando ¿Qué voy a hacer con este pelo? Adiós Bueno Estos momentos Siempre En la cama Terminamos de contestarles A todos Ustedes Los mensajes Vas a ver Todo lo que estamos Haciendo eso ¿Y vos qué estás haciendo? Me preguntaste Te estoy mostrando una historia ¿No? Sí ¿O de algo? Sí O me lees los mensajes Yo ya No das más No Yo te rasco la carita No Yo te estoy mostrando Otros mensajes No Me encanta Y te reís Todas las noches Todas las noches Hacemos lo mismo Les contestamos a ustedes Todo lo que podemos Sí ¿No? Hasta que La primera dice Bueno, basta Basta No damos más No damos más Pero es tardísimo Ya, quiero aclarar Pero La primera que baja Baja la otra Ahí va Ahí va la propuesta Mi amor Basta Dejamos el teléfono Listo Y hoy se deja el teléfono Se deja el teléfono ¿Y ahora qué estamos haciendo? Metiéndonos en la camita Para dormir Y ¿No vamos a ver la ropa? Siempre Pero habitualmente No nos la sacamos Tapando No, bueno Pero Dormimos en bola, gente Dormimos en tarlipes Dormimos desnudas Con dos gotitas De Chanel número 5 No Eso es una gran mentira Ay, mami Bueno, hiciste carpita Te amo Ahí tirás todo Y yo te hago Cucharita No, no, no Tú te acomodas en mi pecho Para luego ver un rato De televisión Tenés razón Y luego Ay, cómo amo Ay, quiero ir ahora a tu pecho Mira, veo esto Y me quiero ir a acostar En tu pecho Ay, mi amor Te amo Mirá cómo me agarrás la cara Mi amor, ¿por qué me siempre? Gorda, ¿qué está pasando? No sé No, pero no Gorda Ahí no pasó nada Ah No, te escuché Tengo una cucharita Me agarrás la cucharita, mi amor Ah, necesitamos abrazándolo Sí No es sexo Ay, mira No ¿Qué va a ser sexo? ¿Qué va a ser sexo? No, mi amor Ya está Terminaste Porque a mí me duele un poco el cuello Cuando la abrazo para su lado Bueno, entonces Te hago cucharita yo Siempre yo para un lado Hasta que después A mí se me duerme un poco el brazo Entonces Lo termino dando vueltas yo Bueno Esto me da sueño Gorda Perdón Y después de un rato Yo No me canso Quiero ver cuánto aguantás abrazándome A ver Ahora que ya estoy orgullada Ah, ¿viste? A ver cuánto Yo creo que en breve me estoy dando vuelta No, te levantaste Mirá, ahí está Te dije Ya no puedo más Te diste vuelta No aguanté Listo Chao Me doy vuelta porque me duele todo Sí Y luego En un ratito igual te hago cucharita yo Me haces mimitos en el brazo Ahí te quise abrazar No me dio el brazo Chao Ah, mamá Te amo Como me haces mimitos en el brazo Hasta que creo que en un momento Te quedás dormida Te quedaste dormida Y nos dormimos las dos Y nos dormimos las dos Vamos a dormirme, mamá Más Chau Más 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 Gracias por ver el video.